Los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras han indicado este lunes que los datos de paro del mes de junio son positivos, al haber descendido en 67.858 el número de desempleados, pero tildan de insuficiente la cifra. Responde de una manera muy exclusiva a circunstancias muy específicas del periodo vacacional en el que nos encontramos inmersos. Y esto nos da como conclusión la dificultad añadida de poder hacer una valoración definitiva favorable. Asimismo, desde Comisiones Obreras, la secretaria de Empleo e Inmigración, Paloma López, ha afirmado que se trata de un mal dato para el mes de junio. El año pasado, en el 2010, el mismo mes de junio, en una situación supuestamente de mayor crisis, el desempleo descendió en casi 84.000 personas. Por tanto, no nos podemos sentir satisfechos en absoluto de este dato de junio. El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha destacado que llevan tres meses de descensos continuados y que en el cómputo global de los tres meses han subido también las afiliaciones a la Seguridad Social. Que tengamos 210.000 personas más trabajando es una buena noticia. Yo sé que al Partido Popular no le van bien las buenas noticias, porque tiene un patriotismo, este extraño patriotismo del Partido Popular, que le molestan las buenas noticias. Por su parte, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha resaltado que ese descenso del desempleo se debe a una situación estacional. Que ese descenso del paro obedece a una situación estacional, a la campaña de verano que ha comenzado y que, por lo tanto, serán empleos que no se prolongarán demasiado en el tiempo, más allá de lo que es la campaña de verano. Dicho esto, ha señalado que el Partido Popular va a trabajar porque los puestos de trabajo que se crean ahora no desaparezcan cuando termine el verano.